¡Suscríbete al canal! 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 Porque son los días de brindar felicidades a toda la humanidad. Felicitando venimos a todas las amistades, porque eso se acostumbra en todas las navidades. Felicitando venimos a todas las amistades, porque eso se acostumbra en todas las navidades. Quiero los corazones alegrar, para que recuerden con fervor todos los días de Navidad, que son los días de felicidad. Felicitando venimos a todas las amistades, porque eso se acostumbra en todas las navidades. Felicitando venimos a todas las navidades, porque eso se acostumbra en todas las navidades. Felicitando venimos a todas las navidades. Esta Navidad Esta Navidad Esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad le van a hacer candela, esta Navidad le van a hacer candela. Cógelo bien suavecito, así no se quema. En la fiesta de nochebuena me tomaba mi traguito y después por la mañana, agua fría con mielito. Le pusieron cataplama, le prepararon caldito, pero solo reclamaba, agua fría con mielito. Esta Navidad le van a hacer candela, esta Navidad le van a hacer candela. Cógelo bien suavecito, así no se quema. Esta Navidad les van a hacer candela, esta Navidad les van a hacer candela. Cógelo bien suavecito, así no se quema. Esperando tu regreso, la doñita está que arde Desde el jueves por las noches Al domingo por la tarde Te lo zumbarán caliente Eso nadie te lo quita Pero dile entre los dientes Salabón justo no pica Esta navidad te van a hacer casera Esta navidad te van a hacer casera Cógelo bien suavecito O si no te quedo Que me dé un trago 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 Que no, que no Que me dé un trago Que me dé un trago No señor Esta navidad te van a hacer casera Esta navidad te van a hacer casera Cógelo bien suavecito O si no te quema En la fiesta de nochebuena En la fiesta de nochebuena Me tomaba mi trago Es la navidad Esta navidad ¡Candela! 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 Yo me enamoré un día del año viejo y yo no la dejo porque me casé Porque yo pensé que llegó mi hora y como ella ignora el amor se cede Y eso le sucede al que se enamora, y eso le sucede al que se enamora El que está alegre de Navidad, suena rosa blanca y yo me enamoré El que está alegre de Navidad, suena rosa blanca y yo me enamoré El amor es algo que nace del alma, que quizás la calma del dolor amargo Produce un letargo que la vida sangra, y en la dicha es frango si tiene su altesa La delicadeza de una rosa blanca, la delicadeza de una rosa blanca El que está alegre de Navidad, suena rosa blanca y yo me enamoré El que está alegre de Navidad, suena rosa blanca y yo me enamoré El que está alegre de Navidad, suena rosa blanca y yo me enamoré El amor es algo que nace del alma, que quizás la calma del dolor amargo Produce un letargo que la vida sangra, en la dicha es frango si tiene su altesa La delicadeza de una rosa blanca La delicadeza de una rosa blanca El que está alegre de Navidad, suena rosa blanca y yo me enamoré El que está alegre de Navidad, suena rosa blanca y yo me enamoré Yo me enamoré un día del año viejo y yo no la dejo porque me casé Porque yo pensé que llegué mi hora y como ella ignora el amor se cede Y eso le sucede al que se enamora Y eso le sucede al que se enamora Encontensa con rosa blanca La delicadeza de una ruralidad La delicadeza de una rosa blanca Pimperá la Frostana La delicadeza de una ruralidad version Pimpera la clairement Pimpera la inversión Persoa de Flores El reso Llegó, llegó, llegó la Navidad Llegó, llegó, llegó la Navidad Navidad en Puerto Rico yo la gozo mucho más Comiendo pollito asado y bebida en cantidad Llegó, llegó, llegó la Navidad Llegó, llegó, llegó la Navidad Si la paso en mi pisqueya también la voy a gozar Con un litro de aguardiente andando de aquí para allá Llegó, llegó, llegó la Navidad Llegó, llegó, llegó la Navidad Los muchachos de mi barrio esperan la Navidad Con un lechoncito asado y comida en cantidad Llegó, llegó, llegó la Navidad Llegó, llegó, llegó la Navidad San Juan en Aguadilla, Río, Piedra y Bayamón Santiago y la Romana hacen fiesta de acordeón Llegó, llegó, llegó la Navidad Llegó, llegó, llegó la Navidad Navidad en Puerto Rico yo la gozo mucho más Llegó, llegó, llegó la Navidad Llegó, llegó, llegó la Navidad Navidad en Puerto Rico yo la gozo mucho más Comiendo pollito asado y bebida en cantidad Llegó, llegó, llegó la Navidad Llegó, llegó, llegó la Navidad Si la paso en mi pisqueya también la voy a gozar Con un litro de aguardiente andando de aquí para allá Llegó, llegó, llegó la Navidad Llegó, llegó, llegó la Navidad Los muchachos de mi barrio esperan la Navidad Con un lecho, un cifo asado y comida en cantidad Llegó, llegó, llegó la Navidad Llegó, llegó, llegó la Navidad En San Juan y en Aguadilla, Río, Piedra y Bayamón En Santiago y la Romana hacen fiesta de acordeón Llegó, llegó, llegó la Navidad Llegó, llegó, llegó la Navidad Vayan mis muchachos, vamos a gozar todo el mundo ahora Mira que vengo sabroso en esta Navidad como gozada de verdad ¡Ajá! 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 Por fin llegaron las Navidades Las fiestas reales de nuestro lar Fiesta de todos nuestros anhelos Nuestros desvelos y nuestro afán Cantar queremos nuestra tarea Pasar un rato de diversión Que son las pascuas y simpatía Y la alegría del corazón Navidad, Navidad, ale de Navidad Esta Navidad, esta Navidad Esta Navidad no me voy a estar dando de panas Esta Navidad, esta Navidad Esta Navidad no me voy a estar dando de panas Cuanto me alegro de haber nacido En este nido, en este mes Porque esta fiesta que adoro tanto Sobre el encanto de Borinquén Con tamboriles, cuira y maracas La serenata que alegre está Deseo a todos por despedida Años de vida y felicidad Navidad, Navidad, ale de Navidad Esta Navidad, esta Navidad Esta Navidad no me voy a estar dando de panas Esta Navidad, esta Navidad Esta Navidad no me voy a estar dando de panas Aunqueیں 감사합니다 ох,еров, ca dando de panas Esta Navidad, esta annunca Yo creo que esta covert la compañera Loriden, esta груststyle Jaja, tu Já Tapia, está方ja La guardia con la OTAN Que estoy queoy, caballero Que estoy queoh, caballero Que estoy queo, caballo Que estoy que oído Que estoy que oído Que estoy que oído Que soy que oído Que estoy que oído ¡Suscríbete al canal! Nosotros queremos hacerte feliz, nosotros queremos hacerte feliz, con música alegre de nuestro país, con música alegre de nuestro país. Cantemos, cantemos, vengo a saludar, cantemos, cantemos, vengo a saludar, a lo Isabel, con todito a cantar, a lo Isabel, con todito a cantar. Vamos con cariño a cantarte a ti, vamos con cariño a cantarte a ti, para que así pase un año feliz, para que así pase un año feliz. Cantemos, cantemos, vengo a saludar, a lo Isabel, con todito a cantar, a lo Isabel, con todito a cantar. Cantemos, cantemos, vengo a saludar, cantemos, vengo a saludar, a lo Isabel, con todito a cantar, a lo Isabel, con todito a cantar. Esta es la parranda de la Navidad, esta es la parranda de la Navidad, en ella traemos la felicidad, a lo Isabel, con todito a cantar, a lo Isabel, con todito a cantar. Los magos venimos, con todito a cantar, a lo Isabel, con todito a cantar, a lo Isabel, con todito a cantar. ¡Llegó Jesús! Los magos anuncian que nació Jesús, y van en camellos siguiendo una luz, cabalgan alegre hacia el Redentor, siguiendo la estrella de nuestro Señor. Llegan a Belén buscando al Mesías, y allí lo encontraron con José y María. ¡Qué alegría! En un montoncito de pajas estaba, un ángel dorado del cielo bajaba, reyes y pastores abrazos se daban, y ricos y pobres al niño adoraban, en medio de cantos y gran alegría, la igualdad renazca este santo día. ¡Gracias! ¡Gracias! Los magos anuncian que nació Jesús, y van en camellos siguiendo una luz, cabalgan alegre hacia el Redentor, siguiendo la estrella de nuestro Señor. Llegan a Belén buscando al Mesías, y allí lo encontraron con José y María. ¡Gracias!